hola y bienvenido al canal de tony y vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas se ha recargado en la tienda el paquete misterioso que voy a abrir para recibir 70 de mutágeno un teléfono móvil espero que sea de última generación 58 de energía 80 de estas armas arrojadizas que es importantísimo ya tengo 5.280 y una de viboral pues luchando luchando en los diferentes desafíos que he conseguido que si me voy a plantilla nada más y nada menos que dos personajes nuevos y dos evoluciones pero vamos por partes primero los personajes nuevos donatelo película y rocksteady película me encanta estaba deseando coger a ese rocksteady en normal pero lo conseguido en película agrego y recluto a donatelo película para que se ponga en mi colección es de dos estrellas de plata tiene dos hechizos desbloqueados y al ser de plata le voy a subir hasta el nivel 25 para que no se diga hombre estoy con mucho mutágeno y estoy además con ganas de que este personaje esté disponible nivel 23 500 de mutágeno para el 24 y 525 para el 25 2 hechizos tiene dos habilidades largo alcance nivel 16 don y rebano el enemigo con su po probabilidad del 10 por ciento de reducir la precisión un 30 por ciento durante un turno si utilizó seis recursos y 100 de mutágeno estabilidad sube a nivel 2 donde la probabilidad es del 15 por ciento de reducir la precisión un 30 por ciento durante un turno vamos a seguir subiendo lo porque con 8 recursos y 200 de mutágeno la habilidad es 3 ahora la probabilidad del 15 por ciento de reducir la precisión un 40 por ciento durante un turno me dejará subirlo otro nivel con 8 recursos no 12 12 recursos y 300 de mutágeno no lo voy a permitir me voy a las noticias impactantes nivel 16 tony aniquila un enemigo con su poe eléctrico probabilidad del 25 por ciento de reducir la velocidad de un 50 por ciento durante dos turnos las reutilizaciones 8 recursos y 250 de mutágeno habilidad que mejora al nivel 2 y ahora la probabilidad del 35 por ciento de reducir la velocidad un 50 por ciento durante dos turnos uy mira los 12 recursos que me pedía anteriormente pues me los pide ahora prácticamente para subirlo a nivel 3 pero así lo voy a dejar me gusta ir pasito a vuelvo hacia la plantilla y me encuentro a rocksteady película para reclutar la guau el rinoceronte del mazo de pinchos fantástico pues también es de dos estrellas de plata y le subo a nivel 25 tranquilamente porque éste dicha rango también me va a ayudar lo suyo está muy contento vamos a ver esa animación porque veo que pega con el garrotazo es decir de pilla te deja seco miro pumba a pumba y pumba y además va acompañado de un grito que no se oye es un grito especial sólo lo oyen quizás los perros y algunas ballenas vamos al nivel 25 500 de mutágeno 525 ahora si rocksteady películas 25 tiene dos habilidades desbloqueadas carga de rinoceronte nivel 16 rocksteady golpea un enemigo con sus puños probabilidad el 10% aumentar el poder de ataque un 30% durante un turno con 6 recursos y 100 de mutágeno pasa esta habilidad a nivel 2 en la que la probabilidad del 15% aumentar el poder del ataque un 30% 28 recursos y 200 de mutágeno para subirla al 3 y ahí ya la probabilidad del 15% para aumentar el ataque un 40% durante un turno la segunda habilidad es con el hombro nivel 16 rocksteady carga y golpea con el hombro a un enemigo aumenta el poder de ataque un 20% reutilización 4 turnos 8 recursos y 250 de mutágeno para que esta habilidad pase a nivel 2 y aumenta el poder del ataque un 50% reutilización cada 4 turnos ahora hay que probar a estos fieras rocksteady y donatello película voy a dejar a la evolución de esos dos personajes para el siguiente vídeo me voy a batalla capítulo 3 un pie en ambos clanes quiero el adn del pulverizador en la misión destructor muere al final zona difícil 12 de energía para intentar conseguirlo me tengo que enfrentar a personajes de nivel 18 y 20 quito a los que tengo puestos y busco nada más y nada menos que a personajes como kirby lago de nivel 28 2 pound de 27 cara de pt 25 donatello película y rocksteady película a la lucha por 12 de energía y a probar estos personajes en la oleada 13 me encuentro con dos ninjas normales y dos súper ninjas moraditos pues coletazo del cara de pez y con el equipo que 300 para atacar los ninjas no sólo dos los dos de los lados ahora por velocidad debería hacerlo kirby lago para quitarme ese ninja de en medio perfecto me enfrentaré ahora al ataque del súper ninja hoy encima hecho provocar pues hacia el boi con topo un boazo un pozo puñetazo cao de un golpe a ver vamos a probar éste hechizo de tonal tel no película toma toma y toma 318 muy bien y el ataque de rocksteady que hace como a un macha que con dos manos perfecto ha sido una buena combinación cara de pez también dando su golpecito en el salto de patada para acabar con un manotazo de kirby lago irme a la oleada 2 en la que me esperan dos perros ranas y dos súper ninjas rojos el puñetazo de top pound o ha sido bastante bueno pero sin acabar a ver qué hace el otro ataque sobre el otro perro rana del donate en lo película un movimiento golpe en toda la cara para bajar la velocidad y el otro golpe que hace rocksteady película o madre mía que viene con el de pinchos que viene con el de pinchos para eso no puedes hacer nada macha que de un golpe se lo ha liquidado buena patada en cara de cara de pez kirby lago y sólo me queda un ninja que va a atacar para quitar uno alucinante pues le vamos a golpear hasta destrozar lo va a ser topón y ahora vamos a la oleada 3 que esto está siendo chupado me gustan estos personajes me voy a enfrentar a destructor le he despertado de la siesta aunque luego digan que no estaba durmiendo estaba pensando viene cabreado en normal la siesta te imagínate que está soñando algo la booty pues te jode mucho que te despiertes vamos allá con donate en lo película le da un me que de 275 aporta el doble golpe de mano rocksteady vamos a hacer el grito de que el milagos o le he dejado con un tercio de vida para atacar o se va a curar y a mejorar su ataque eso no me da miedo porque acabo de hacer un crítico espectacular con cara de pez y aunque me quitan 500 de vida le golpeo con dos pon y con donate en lo película le dejo un golpe quien va a tener el honor rocksteady película se fenómeno muy bonita victoria no te hagas el muerto destructor que sólo te hemos dejado discos y ente victoria de tres estrellas para recoger esa bonita recompensa de 75 puntos por personaje 80 de mutaje en un cuaderno de biología un gancho y el adn de pulverizador fantástico vamos a ver en misiones que ha pasado que hay un 6 y es que en misiones diarias subir de nivel a un personaje ha funcionado me llevo 10 armas 2 teletransportes 50 de mutágeno y 10 de experiencia recibo esos 10 armas madre mía que queda para subir al nivel 57 7 puntos solo 9 a 7 puntos pues venga me voy a ir a la batalla de nuevo a ese capítulo 3 pero esta vez voy a utilizar teletransporte un teletransporte y 12 de energía me otorga la suficiente experiencia para llegar al nivel 57 y recibir un paquete de subida de nivel que contiene 50 de energía una carta de monstruo de bob y 15 billeta con 1200 1200 de estas armas arrojadizas y un adn de vivos más 15 de mutaje en el cuaderno de biología y el adn de pulverizador por la lucha ya que estoy aquí voy a terminar con las batallas de adn del pulverizador 1 teletransporte y 12 de energía para llevarme 65 de mutaje no un teletransporte cuaderno biología y un gancho ahora en misiones también me llevaré una recompensa 3 teletransporte 10 billetas por 100 de mutaje y 10 de experiencia por haber hecho tres luchas en modo difícil pues nada más de momento después de haber conseguido dos personajes para reclutar a mi colección ya tengo 5 10 15 20 25 30 35 37 espectacular 37 personajes de las tortugas ninja me quedan por reclutar ahora mismo 38 13 18 23 porque han metido los rafael miguel ángel leonardo y donatel los originales y clásicos bueno 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 esto habrá que ponerse manos a la obra veo que algunos son de bronce algunos son de plata y otros son de oro pero me gusta que esto vaya creciendo y vaya metiendo más personajes lo dicho aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando las tortugas ninja leyendas hasta luego no Gracias por ver el video.